Gente, ¿cómo les va? ¡Qué alegría! ¿Cómo anda mi amigo Pinocho Calderón? Pinocho Calderón y su señor esposa. Hasta la próxima semana y bueno, nos volveremos a encontrar siempre y cuando Dios lo disponga. Gracias. Tierra de lindos criollos, hoy te quiero evocar a General Cabrera con todo el alma le dejan dar a General Cabrera con todo el alma le dejan dar Tierra de los Zamora, Don Juan Buenangostón Los Pereira, Toledo, Anselmo, Fernández y los Alborno Los Pereira, Toledo, Anselmo, Fernández y los Alborno Si eso baila en el patio, siempre de recordar En Casa del Gallego bailaban siempre hasta el aclarar Doña María Cañete es tu viejo patio, sabía alegrar Vamos, vamos, vamos Y en esa tardecita Alcalde la oración Se escuchaba a los lejos a Panchito Castro y su bandoneón Se escuchaba a los lejos a Panchito Castro y su bandoneón Viejo que estoy primero Nadie te había olvidado Con tu carro cargado el camino estegua te vio pasar Con tu carro cargado el camino estegua te vio pasar Y eso baile de patio, siempre de recordar Doña María Cañete es tu viejo patio, sabía alegrar Y en el piso de tierra la polvareda sabía quedar Muchísimas gracias